México es uno de los países que ha logrado despegar su economía, cuando todos creían que todo estaba perdido, hoy todos quedan impresionados por la forma de gobernar del presidente López Obrador, llevando la economía mexicana al siguiente nivel, poniendo el ejemplo a varios mandatarios del mundo. Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, ha implementado varias políticas y reformas destinadas a lograr la salud fiscal y aumentar la inversión pública en infraestructura durante su mandato hasta el momento. Alguna de las acciones clave tomada por su administración incluyen implementar medidas de austeridad. El presidente López Obrador implementó una serie de medidas de austeridad destinadas a reducir el gasto público y promover una mayor responsabilidad fiscal. Estas medidas ayudaron a reducir el déficit presupuestario, aumentar la eficiencia del gasto público y reducir la corrupción en las operaciones gubernamentales. Otra de las medidas fue aumento de la inversión pública en infraestructura. La administración del presidente López Obrador ha priorizado la inversión pública en infraestructura, incluidas carreteras, aeropuertos, sistemas ferroviarios y proyectos de desarrollo urbano. Estas inversiones han creado empleos y han contribuido al crecimiento económico, al mismo tiempo que han mejorado el transporte y los servicios públicos del país. Centrándose en programas sociales, la administración del presidente López Obrador ha implementado varios programas sociales destinados a reducir la pobreza, mejorar el acceso a la atención médica y brindar educación y capacitación laboral a comunidades desfavorecidas. Estos programas han ayudado a abordar la desigualdad y mejorar los niveles de vida de muchas personas en todo México. Si bien es cierto el debate sobre la efectividad de estas políticas y su impacto en el desarrollo económico a largo plazo del país, la administración del presidente ha hecho esfuerzos para priorizar la responsabilidad fiscal y la inversión pública en infraestructura durante su mandato. El gobierno ha resaltado la importancia de invertir en infraestructura y programas sociales para mejorar el bienestar de todos los mexicanos y ha trabajado para implementar políticas destinadas a lograr estos objetivos. El presidente López Obrador ha logrado que México se posicione entre las mayores economías del mundo y esto se logra con una buena administración gubernamental. Con esto vemos claramente que México tiene mucho dinero y hoy en la conferencia de prensa van a conocer el método que ha utilizado el presidente de cómo obtener dinero y cómo invertirlo. ¡Veamos! Vamos a dar a conocer el estado que guarda la hacienda pública, cómo está nuestra economía pública y el manejo hacendario. Es muy importante. Estamos ya concluyendo nuestro mandato y hoy el secretario de Hacienda del Gobierno de México, Rogelio Ramírez de la O, los subsecretarios, el director del SAT, van a informar al pueblo de México sobre las finanzas públicas. Esto es muy importante. Les vamos a hacer una presentación en tres secciones de las medidas de política fiscal que estamos llevando a cabo siempre, pero ahora ya al concluir el sexenio del presidente López Obrador. Comenzamos con una primera gráfica que describe, son cuatro pilares los que la Secretaría de Hacienda ha estado promoviendo. La Secretaría de Hacienda es importante en los cuatro pilares, no es la única que ejecuta, sin embargo, es el mecanismo más importante de planeación fiscal que tiene y financiera que tiene el gobierno mexicano. Entonces, a la izquierda ustedes tienen un primer pilar, que es el apoyo a los ingresos familiares. Esto se está enfocando a los hogares más vulnerables y este apoyo viene a través de varias medidas, todas ellas ya son materia de política de Estado. El aumento del salario mínimo en esta administración ha sido 114 por ciento en términos reales. Los reforzamientos, había programas sociales a los ingresos más bajos, los hogares de los ingresos más bajos, que están en los desiles 1 a 3, la pensión a los adultos mayores. Entonces, todo este conjunto de medidas representa un pilar y este es uno de los cuatro pilares en un conjunto que está encontrando el equilibrio. Este modelo de equilibrio es totalmente mexicano, es de esta administración, no sigue ninguna regla internacional, ni ninguna receta, es totalmente hechura de esta administración y con el liderazgo del presidente López Obrador. A la derecha tenemos el desarrollo regional. El desarrollo regional es uno de los pilares. Necesitamos no solamente impulsar la demanda, sino también impulsar el desarrollo regional, porque el desarrollo regional nos incorpora nuevas regiones a la actividad productiva y son regiones que no estaban incorporadas. Entonces, es una adición a la capacidad física de producción que tiene la economía. Estas regiones han recibido una inversión de cinco billones de pesos en esta administración en el periodo 2019-2024 e incluyen una serie de obras que no voy aquí a mencionar, porque las van a mencionar mis colegas. Arriba está el reforzamiento de la oferta. Impulsamos la demanda, pero también queremos impulsar la oferta. La oferta se impulsa a través de dar certidumbre a quienes tienen que tomar decisiones económicas y esta certidumbre se da con las herramientas que tiene la administración. El Tratado Comercial con Norteamérica, el aseguramiento de que haya suficientes ingresos tributarios, la simplificación fiscal y también cuando hay que intervenir en los precios de la gasolina cuando sobrepasa el nivel que tiene que mantenerse. Y abajo está el equilibrio de las finanzas públicas. Ese equilibrio es una tarea diaria de gestión de ingreso-gasto y con mucha frecuencia estamos teniendo reuniones con el presidente para estar asegurando que no estamos tarde cuando tenemos que ajustar determinados renglones de ingreso y gasto. Esta medida está presentada de manera sucinta en una meta, entre otras, no es la única, de que la deuda pública se mantenga estable en un nivel… hoy está en 48.6 por ciento del Producto Interno Bruto y esta es la cifra que va a presentar el presidente al terminar su administración. Muchas gracias. Va a hablar a continuación el subsecretario de Hacienda. Muy buenos días, con el permiso del presidente y del secretario. Me toca la situación de la deuda pública. Quiero resaltar antes de entrar en las diapositivas que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hemos tomado acciones para mantener la deuda estable en una senda sostenible y sobre todo ser responsables con su manejo. Hoy contamos con un manejo robusto de la deuda que depende menos del exterior y cuenta con un portafolio diversificado en los mercados nacionales, pero también internacionales y mercados de deuda sostenible que otorga mejores condiciones de financiamiento. Y además, México goza de la confianza de los inversionistas y de las calificadoras y con un portafolio que nos permite inclusive diversificar con instrumentos de sostenibilidad. En la primera gráfica, lo que pueden observar, voy a enumerar ocho características o resultados del manejo de la gestión de esta administración. Número uno, somos uno de los países que mantuvo la deuda por debajo del 50 por ciento como porcentaje del Producto Interno Bruto. México se compara favorablemente con otras economías, como pueden ver en la gráfica, estamos muy por debajo de los promedios de países avanzados que están en la OCDE, pero también de los países del G20, inclusive nos comparamos muy por debajo en términos de endeudamiento como porcentaje del PIB con países de Latinoamérica. México, al cierre de septiembre, al 30 de septiembre del 2024, al cierre de esta administración, tendrá una deuda de 48.6 por ciento del Producto Interno Bruto, inferior al monto de 48.8 que autorizó el Congreso para este año. En la siguiente lámina, por favor. Algo que queremos resaltar, número uno es que con el impacto de la crisis del COVID, el impacto de la pandemia en 2020, México fue uno de los países que incrementó menos su deuda. Esta administración incrementó la deuda como porcentaje del PIB en 4.9 puntos porcentuales, muy inferior también a otros países como Estados Unidos, España, que inclusive incrementaron la deuda en más de 10 puntos porcentuales en un periodo entre el 2018 y 2024. La siguiente lámina, por favor. Un elemento que también queremos destacar es que la deuda de México se ha mantenido en niveles estables y se proyecta que esta administración cierre en septiembre con un nivel alrededor de 48.6 por ciento del Producto Interno Bruto. Es el resultado de mantener la política de endeudamiento anclada y que no represente una presión a las finanzas futuras. Lo que queremos destacar es que se había experimentado también un crecimiento acelerado de la deuda en años anteriores, independientemente del impacto que tuvimos en efectos de evaluación en el portafolio de la deuda en 2020 por el impacto de COVID, donde la deuda se subió de 43.2 a 50.2 por ciento. A partir del COVID lo hemos venido reduciendo de manera sistemática cada año. De hecho, en el primer año, en 2019, el primer año de esta administración, se mantuvo la deuda en los mismos niveles en los que se recibió, pero a partir del impacto de COVID, donde no se tomó más endeudamiento que el que aprobó el Congreso y el programa económico que se presentó al Congreso en 2020, no consideraba el impacto de la pandemia. También en términos comparativos, incrementos sobre puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, esta administración ha sido de las que menor ha incrementado el endeudamiento, ya lo mencionaba también el secretario, esta administración aumentó 4.9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, la deuda desde el inicio de la administración hasta el cierre de septiembre estimado, sin embargo, se compara muy por debajo con los 8 puntos porcentuales incrementados en las administraciones anteriores en promedio. Queremos resaltar también que es la primera vez en la historia del país en el manejo financiero que se alcanza un nivel de endeudamiento externo menor como porcentaje del portafolio. Actualmente la deuda externa del gobierno federal representa como porcentaje de la deuda total del gobierno federal el 15.7 por ciento del total del portafolio, esta es la primera vez que se alcanza en la historia del país. Adelante, por favor. Muy importante también mencionar que durante esta administración en montos nominales, en términos reales, se redujo un billón de pesos, un billón de dólares, perdón, un billón de pesos a precios de 2024, la deuda externa, también es la primera vez que pasa en los últimos 20 años. Adelante, por favor. Queremos resaltar también que con respecto a la relación de créditos que se tienen con organismos financieros internacionales, esta administración sólo incrementó en 0.9 billones de dólares, es decir, 900 millones de dólares. El endeudamiento neto con organismos financieros internacionales, como lo es el Banco Mundial o otras agencias de desarrollo, esto prácticamente redujimos a 94 por ciento el endeudamiento neto que se tenía comparado con administraciones anteriores. Sólo de términos comparativos, en el periodo 2007 a 2012, el endeudamiento neto con organismos financieros internacionales incrementó en 15.7 por ciento, especialmente en 2009 y 2008. En el periodo 2013 a 2018, el endeudamiento neto con organismos financieros internacionales se incrementó en 7.3 billones de dólares y en México, en esta administración, sólo se incrementó en 900 millones de dólares. A nivel internacional también es importante destacar que comparativamente con otros países que tienen estructuras similares en términos de arreglos federativos o gobiernos subnacionales y estatales, México tiene un endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto de 2.3 por ciento del PIB como deuda subnacional. Esto se compara también de manera muy favorable, muy por debajo de otros países que también cuentan con este endeudamiento. Hay inclusive países como Canadá, Japón e India que están entre el 20 y el 50 por ciento del PIB como endeudamiento subnacional. Adelante, por favor. Además del manejo de pasivos que ha instruido el presidente, también es importante destacar la generación de activos que se ha realizado durante esta administración, derivado de las políticas de austeridad y la política de inversión pública implementada y desplegada por esta administración. Esta administración en promedio ha tenido una generación promedio anual de activos acumulados cercano a 13 billones de pesos por año. Se compara muy favorablemente, muy por encima de los casi 9 billones de pesos que se generaron en la administración anterior y 5.3 de activos generados en promedio durante la administración del Calderón que finalizó en 2012. ¿Y eso sería cuánto, presidente, secretario? Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente, secretario. Yo voy a exponer acerca de la reconfiguración que hemos hecho del gasto público para poder direccionar más recursos hacia la inversión física y social. En la presente administración se ha reconfigurado el gasto en favor de la población más vulnerable, asegurando el derecho humano a la educación, salud, seguridad y el bienestar social, con el principio que por el bien de todos, primero los pobres y hemos focalizado la inversión de manera regional hacia regiones menos favorecidas del país. Son 2.9 billones de pesos los que hemos otorgado en programas sociales prioritarios de atención directa a la población y son 5 billones de pesos en proyectos de inversión prioritarios. Esta inversión ha sido posible gracias a una política de austeridad en el gasto, también el combate a la corrupción y la eliminación del gasto suntuario o innecesario. Pasando a la siguiente. En cuanto a las acciones realizadas, con la finalidad de contar con los recursos necesarios para los programas sociales y los proyectos prioritarios de inversión en beneficio de la población y el desarrollo económico del país, se realizaron las siguientes acciones. Se aplicaron las medidas de austeridad con la reducción del gasto de operación del gobierno federal, así como los gastos en viáticos, comunicación social y publicidad, así como arrendamientos y otros. Lo anterior representó una reducción de 26 por ciento en términos reales, al pasar de un gasto de 80 mil millones de pesos en 2018 en cuanto a gasto de operación a sólo 59 mil millones de pesos en 2024 y seguimos disminuyendo. Esperamos que el ejercicio sea todavía menor. Se han reducido los sueldos y salarios de altos funcionarios, así como eliminado puestos con duplicidad de funciones, ajustando la estructura del gobierno a la mínima indispensable para su funcionamiento. Se han quitado seguros privados y otras prestaciones onerosas. También se han recuperado recursos de los fideicomisos sin estructura, que permitieron canalizar más recursos para proyectos de inversión prioritarios, programas sociales, así como para la adquisición de vacunas para hacer frente a la pandemia del COVID. Seguimos el principio de no tener un gobierno rico con pueblo pobre y eso nos permite tener al mismo tiempo finanzas públicas sanas. Si pasamos a la siguiente, en la presente administración, los recursos dirigidos a los programas prioritarios y sociales pasaron de 253 mil millones de pesos en 2019 a 741 mil millones de pesos en 2024. Esto representa un crecimiento de 131 por ciento en términos reales, es decir, más del doble de cuando iniciamos el gobierno. Estos programas que son directos hacia la población no existían. En el caso de la pensión, el apoyo ahora es de 6 mil pesos bimestrales, lo cual representa un monto de alrededor de 100 pesos, que para una pareja de adultos mayores representa 200 pesos al día, lo cual permite que se cubra por lo menos lo básico. En cuanto a la educación, se tienen los programas de becas, las escuelas nuestras, jóvenes construyendo el futuro a niñas y niños, en atención al campo, sembrando vida, fertilizantes, producción para el bienestar, precios de garantía y pesca. Estos aumentos han ido, estos programas sociales que ya se encuentran, algunos de ellos en la Constitución y que próximamente se enviará la iniciativa para que se encuentren todos, han incrementado año con año e incluso muchas veces ejerciendo más del presupuesto que en un inicio tenía autorizado a través de estos ahorros que se canalizan de esta forma. Esto nos ha permitido disminuir la pobreza aún con la pandemia y aumentar el apoyo para los ingresos familiares. Si pasamos a la siguiente, en temas de inversión pública, se priorizó la inversión estratégica con enfoque de desarrollo regional, fortaleciendo directamente la infraestructura del país y fomentando la actividad económica, especialmente en aquellas regiones con mayor rezago de infraestructura pública. En particular, se retomaron proyectos de trenes como lo son el Tren Maya, entre el del Istmo de Tehuantepec, con sus tres líneas, la ZFA y K, el Tren México-Toluca, el tren con el ramal hacia la Aifa, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, la construcción del aeropuerto de Tulum, entre el bus de Chalco, la recuperación de la terminal 2 del aeropuerto. En cuanto a proyectos hídricos, se hicieron acueductos para llevar agua a las ciudades de Monterrey, Guadalajara, Manzanillo y Expujil, en Campeche. Se van a terminar más de 100 mil hectáreas de riego, se va a tener agua saludable en la zona de la Laguna de Durango y Coahuila, se está trabajando en la potabilizadora de Durango. Asimismo, se compró la refinería de Deer Park, esta refinería ya le pertenece a México, se lo compró a la empresa Shell, ubicada en Houston, Texas. También se realizó la compra de 13 plantas a la empresa Iberdrola, ahí con un esquema financiero novedoso por parte del secretario de Hacienda. Se construyó una nueva refinería, la refinería de Dos Bocas, se modernizó el Sistema Nacional de Refinación, se construyen coquizadoras en Tula y San Ina Cruz para ya no producir combustóleo y en ese sentido ser mejor con el medio ambiente. En cuanto a carreteras y caminos, se construyó la carretera de Guaymas, Sonora hacia Chihuahua, la Oaxaca-Puerto Escondido, hay distintas carreteras en Nayarit, Ciudad Valles-Tamazunchala, en San Luis Potosí, Guerrero Negro-Vizcaíno, en Baja California Sur, o Zulama-Tampico hacia Tamaulipas. Se realizaron los caminos de mano de obra de todas las cabeceras municipales de Oaxaca, se hicieron caminos en la Sierra de Sonora y Chihuahua. Asimismo, por gestiones del secretario de Hacienda, se consiguieron ahorros de contratos de mantenimiento y a partir de ahí se hicieron los caminos de la montaña de Guerrero. También se llevó a cabo la construcción del viaducto, se llevó a cabo la construcción del viaducto elevado a Tijuana, las instalaciones de la NAM en Nuevo Laredo, la modernización de todas las aduanas de la frontera norte y de los puertos, también los nuevos hospitales, por poner ejemplos, el Orán en Mérida, Yucatán, el Hospital de Tepic, Iztapalapa, Capulco, Tampico, Tlajomulco, Torreón. Asimismo, con los ahorros de la venta del avión presidencial, se están llevando a cabo la construcción del Hospital de Tlapa, en Guerrero, y de Tuxtepec, en Oaxaca. También se hizo un proyecto cultural muy grande en el bosque de Chapultepec, se recuperaron las plantas de fertilizantes, se asegura el derecho de Internet para todos los mexicanos, con CFE Internet para Todos, se desarrolló el puerto de Boca de Chila y se llevó a cabo el programa de reconstrucción, entre otros proyectos. Si pasamos a la siguiente, en cuanto al desarrollo social, podemos ver un incremento hacia 4.4 billones de pesos que actualmente se dedican a este rubro, es un crecimiento anual promedio de 5.4%, cuando en la administración anterior el crecimiento era solamente de 1.2. Si pasamos a la siguiente, es un crecimiento de 7.3% en términos reales, en cuanto a la inversión física del gobierno federal, muy por encima del 0.1% de la administración anterior. Y eso sería cuánto, presidente, secretario. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, secretario, compañeros subsecretarios. Me toca informar sobre los ingresos tributarios del gobierno federal. Y antes de empezar, quiero agradecer a todas y a todos los contribuyentes por haber cumplido sus obligaciones fiscales y porque continúan haciéndola. Y también agradezco el esfuerzo y el trabajo de todos y todos los servidores públicos del SAT y de la Secretaría de Hacienda. La primera lámina, por favor. Esta lámina es interesante. Del 2019 al 2024, a junio, todavía no acaba la administración, pero ya llevamos casi 21 billones de pesos recaudados. 13.1% más real que la administración anterior y en términos nominales 6.6 billones de pesos, como se muestra. Y esto fue resultado de los principios de la Cuarta Transformación, combatir la corrupción y la austeridad republicana. Y sobre todo, la eliminación de la condonación de impuestos que al inicio de la administración los contribuyentes nos comentaban que no iban a pagar y que estaban esperando la condonación. La condonación ya no existe, ya no hay privilegios. Ahora todas y todos contribuimos. La siguiente, por favor. Durante la administración se hicieron varias auditorías a pequeños, medianos y grandes contribuyentes y tuvimos una recaudación de 3.3 billones de pesos. Esto es 2.1 billones más que toda la administración anterior y resalta la recaudación de grandes contribuyentes que, como pueden ver en pantalla, pasa de 500 mil millones de pesos a 1.3 billones de pesos. Todas estas auditorías se hicieron respetando siempre los derechos de las y de los contribuyentes. La siguiente, por favor. Otro punto importante fue la devolución de impuestos, principalmente la devolución del IVA, que representa el 95% del total de las devoluciones. En esta administración hicimos un esfuerzo, se resolvieron 27 millones de trámites con un monto de 4.1 billones. Esto es, en términos de monto, lo doble que en toda la administración anterior. Muchos contribuyentes nos han comentado sobre los tiempos de las devoluciones, sobre los trámites. Y bueno, pues aquí están los datos. La siguiente, por favor. Continuando con el principio de austeridad republicana, en esta lámina podemos observar el costo de la recaudación y actualmente se gastan 24 centavos por cada 100 pesos que se recaudan. En el 2013 se gastaban 85 centavos. No lo vemos como un gasto, ni como un costo, sino como una inversión. Y tenemos que cuidar el dinero, los gastos, porque las finanzas públicas son de todas los mexicanos. La siguiente, por favor. Como ya lo mencioné, durante la administración se hicieron varias auditorías y actualmente el inventario de actos en proceso asciende a 17 mil actos, 2 mil 500 de ellos a grandes contribuyentes. Muchos también han mencionado que se necesita una reforma fiscal para aumentar impuestos y obtener mayor recaudación. Eso no es cierto, no se necesita una reforma fiscal. Todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por recaudar. y hacemos un llamado también al Poder Judicial, porque tenemos muchos litigios para que se resuelvan los asuntos. La siguiente, por favor. Finalmente, aquí mostramos una lista de 13 no contribuyentes con un valor de 130 mil millones de pesos. Esta lámina del presidente de la República ya la había puesto en días pasados. y hacemos un llamado para que se puedan resolver los asuntos. Esta lista tiene días de retraso en promedio 150 días y hay algunos que llegan a tener hasta uno o dos años más. Por mi parte es todo, señor presidente. Estos son los ingresos de la Cuarta Transformación. Gracias. 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 Gracias.